hola buenos días mi gente linda bonita buenas tardes hoy este día le quiero mostrarle otro guisado más cómo vamos a preparar este humilde guisado estilo receta de mis abuelita quiero mostrarle cómo se prepara esta receta aquí el ingrediente principal es este el frijol molido y el chile amarillo chile costeño chile costeño y aquí está la sal del grano y sal blanca estilo oaxaqueño y aquí le voy a mostrar porque va a llevar el pasote también el pasote y aquí la espinaca porque yo fui buscar el lengua de vaca le decimos una verdura que mis abuelitas cocinaban pero no encontré por eso voy a usar esta hojita espinaca porque esa lengua de vacas y hay alguien que conoce porque yo lo conozco por lengua de vaca pero no lo encontré y encontré esta hojita y con esto vamos a cocinar este rico sopita de frijoles al estilo oaxaqueño al estilo de mis abuelita y hoy este día acompáñenme cómo lo vamos a preparar esto lo voy a mostrar a paso a paso cómo vamos a cocinar esto espero que todo esto va a salir bien porque este día estoy solita me encuentro sola otra vez para cocinarlo y mostrarle mi gente espero que le guste cómo lo vamos a preparar ahorita comenzamos aquí le voy a mostrar mi hoy está aquí ya tengo el agua caliente ya como ustedes ya me conocen un poco ya siempre pongo el agua primero que se calienta y ahorita vamos a preparar como estoy sola y ahorita ya que tenga la sopita le voy a poner el agua le voy a poner el agua está este frijol agarré una taza y media de frijoles ahorita le voy a mostrar la taza una taza y media aquí está la tacita una de esta una y media de esta agarré para estos frijolito y aquí tengo el agua dentro de este jarrita tengo el agua y ahorita lo voy a este preparar le voy a poner agua pero como estoy solita y ya después le muestro cómo lo voy a preparar y ya lo voy a poner aquí dentro de la olla espero que me tengan paciencia mi gente y le quiero explicar un poco cómo se se preparó este el frijol molido se acuerdan el vídeo anterior cuando le mostré donde doré el frijoles negro y lo fui moler le di vuelta con el molinito de mano y luego lo pasé en el metate donde lo molí así se preparó este frijol y aquí está así quedó esto son frijoles molidos al estilo oaxaqueño y esta receta le explico ya le explico ya le expliqué poquito la receta de mis abuelita espero que le gusten esta receta mi gente le voy a mostrar porque esta receta ya casi ya se está perdiendo y yo no quiero que se pierda esta receta por eso le quiero mostrarle cómo se prepara al estilo oaxaqueño y ahorita le voy a mostrar cómo vamos a poner el chile lo vamos a licuar ya lo vamos a llevar a la licuadora aquí como estoy grabando solita mi gente espero que este vídeo salga bien estoy solita y le quiero mostrar un poco cómo se va a preparar esto y ahorita le voy a poner un poquito de agua por como tengo un lado nomás de mi mano y aquí aquí le voy a poner poquito un chorrito de agua no mucho un poquito nomás así lo vamos a llevar que se que se vaya a licuar voy a jalar el motorcito aquí ya lo voy a apagar ya está listo el chile y aquí le voy a mostrar este con un poquito de agua vamos a poner aquí dentro de la charolita conforme va así le voy a poner poquito para darle vuelta con agua fría porque si si uso agua caliente esto ya no se va a menearse bien ya no se va a desboronar o desbaratar como ustedes lo quieren llamar y así lo voy a batir para que se haga agua un poquito le tengo que dar vuelta con la cucharita acuérdense como le dije que estoy grabando solita y y como tengo un lado de mi mano con la cámara y un lado también estoy meneando esto le tengo que dar vuelta porque si se hace bolita porque si se hace bolita a ir a donde pueden ver le voy a mostrar si se hace bola esto tiene que desbaratar bien o mezclarlo mezclarlo bien pero no tiene que llevar tanto agua porque si lleva agua como ya puse el agua caliente ya y va a quedar aguado tiene que estar como espeso como así como atolito pero esto tiene que estar un poco más espesito para que sea una sopita ha de cuenta que es como una masa es como maíz también se hace como atolito pero más espeso un poquito este es como para unos cuatro personas la cantidad que estoy preparando no es para mucha persona es como para cuatro personas nomás y así le quería mostrarle cómo se prepara esto cómo lo prepara mis abuelita ante ello pues no 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 comían tanto carne tan seguido y ello si no había carne porque en el tiempo que ellos estaban ellos comían conejo ardilla venados todo lo que ellos me contaban su historia cuando fueron niños también niñas también y me contaban mis abuelita que no 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 podían no hay no hay carne no no podían comer y por eso ellos preparaban su comida así este es muy saludable lo que decía mi abuelita ella esta hierba que yo agarré este espinaca porque yo ya no encuentro esos lengua de vaca una hierba unas unas verduras que se llaman así lengua de vaca y ellos ponían con esta sopita de frijol y sabía muy rico quedaba muy rico pero ahora yo no encontré por eso yo fui la tienda y compré espinaca y le voy a poner porque ya lo he hecho así y también queda muy rico está bien delicioso bueno la espinaca es una verdura es muy sano hay personas que no no comen carne y para esa persona esto es muy saludable porque es de frijoles no tiene grasa no tiene nada está muy rico y le pongo chile le pongo epazote y con verdurita y ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo lo voy a saborear o cómo lo voy a probar esta comida ahorita ahorita van a ver ustedes sólo se van a dar cuenta con qué rico va voy a comer le quiero explicar un poquito y mostrarle esto mis guisados y esto la receta no es mía ya le digo ya le cuento un poquito la historia cómo fue que yo me crié con mis abuelita un poco iba a su casa de mis abuelita a visitarlas y yo llegaba y ellos me preparaban esta comida y de eso pues ahora no se me olvidan nunca siempre de vez en cuando cuando puedo y hago esto y lo preparo y y como así un rico guisado la receta de mis abuelita esto siempre lo traigo en mi mente mi corazón porque aquí está el guisado de mis abuelita espero que les guste en esta receta porque este es de muy antigua y yo le digo que que esta receta yo no quiero que se pierda porque ya nadie ya nadie la persona en estos tiempos prefieren la carne pizza hamburguesa y ya se le olvidaron de esta receta pues ya nadie se acuerda yo ya no he oído que hablen de esta receta yo no escucho ni miro tampoco me pongo a revisar los vídeos y no 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 he visto que alguien preparan esta receta por eso yo dije ya esto nadie se acuerda de este humilde receta tan deliciosa tan rica ya nadie ya nadie habla de esto y por eso yo no quiero dejar que se pierda esta receta es muy sencillita si si cierto es muy humilde no es carne pero esta receta es muy saludable para especial para las personas que no comen carne pues pueden comer esta comida porque es muy sano es muy rico es muy nutritiva el frijol es negro es muy sano es muy saludable y más que lleva hojitas espinaca como le vuelvo a repetir que no encontré la lengua de vaca a veces allá a mi pueblo y pueblito los pueblitos allá en oaxaca allá cuando llueve la temporada de la lluvia cuando se da esa esa verdura hace cuenta esa verdura la lengua de vaca que yo les le digo es como acelga acelga espinaca también así así sabe esa hojita es muy rica también muy deliciosa pero ya no lo encontré entonces fui a la tienda y compré espinaca esto también ayuda y esto con la ayuda de mi mano porque aquí pegó se hace bola se hace bola yo le voy a explicar bien cómo se prepara iré así se hizo y como tengo a un lado la cámara y no puedo este moverle con mis dos manos agarrar el este charolita o este topercito agarrar lo bien y darle vuelta y entonces le tengo que dar así para que para que ustedes le voy a mostrar mejor cómo se prepara si algo quiero mostrarle le voy a mostrar bien mi gente así y ahorita vamos a abrir la ollita ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo se va a ir pero lo tengo que desbaratar bien para que se desborone bien porque si va una bola ya se va a hacer feo va a ser una bola y para qué queremos comer así no así no se prepara por eso le voy a mostrar bien cómo se prepara y así se prepara y como les digo que así este humilde receta así lo preparaba mis abuelita ellos comían muy rico y muy sano muy saludable ellos no se enfermaban no iban al doctor como ya también el pueblo no había doctor también y ellos se curaban con me hierbas del monte medicinal ellos tomaban y todos natural todo es natural ellos comían muy saludable ahorita ya casi ya casi estoy terminando ya va quedando ir así esto se lleva tiempo un poquito es rápido pero sí sí tiene que como estoy ahorita solita estoy grabando por eso porque si estuviera alguien de mis hijos y no se encuentran ahorita pues estoy sola y le dije ya voy a volver a poner un guisado esta sopita cuando molí ese el frijol molido en el metate le dije le voy a mostrar una sopita de frijoles ahí hablé un poco y de esto yo le estaba hablando de que también se prepara de una sopita y esta es la sopa espero que me tengan mucha paciencia mi gente poco a poquito esta voy a poner la receta también si me acuerdo de la receta de la costillita del adobo esa persona que me tenga mucha paciencia esa linda mujer porque si voy a ponerla si la voy a poner no se preocupe pero esto va de poco a poquito esta receta no más que le pido que me tenga un poquito de paciencia no se preocupen todo eso lo llevo mi mente que si lo voy a poner y ustedes no se preocupen aquí voy a poner esto así se preparó lo voy a poco a poquito lo voy a dejar caer aquí le tengo que dar vuelta vuelta para estar pendiente cómo va a estar si se va a espesar porque tiene que espesar le voy a recoger poquito aquí dentro así ya no le tengo que echar agua porque si le echo más agua ya ya va a quedar aguada y no no se trata de eso que no quede aguada que quede espesito le digo si las personas que no tienen metate que no se preocupan porque también se puede ser la licuadora en la licuadora porque si no tiene y le gustan comer este probar este guisado que le digo que este guisado es muy rico es muy delicioso y es muy sano es muy saludable un poquito le voy a echar mismo a este así le voy a mostrar porque así lo preparo y así lo preparan mis abuelitas también así hacían preparaban su comida y yo así le quiero mostrarle este estilo que este no es de ahora es de muy de muy antigua la receta pero no le digo que ya la gente ya no hablan de esto ya ya se está perdiendo esta receta y yo le quiero rescatar todavía esta receta y le quiero mostrarle que así comía la gente de antes aquí voy a ponerla la sal y le voy a comentar la gente hermosa la gente mis paisana y toda la gente del mundo que le agradezco tanto tanto que que me quieren conocer cómo soy yo realmente cómo soy 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 una mujer chaparrita morenita y los ojos los ojos los traigo negro mi ojo es color negro negro mi pelo también es color cafecito y y soy una chaparra y soy morenita soy morena el color de mi piel y de color de mi piel soy morenita y así soy yo y mucha gente pues me quieren conocer y yo muchas gracias por queriéndome conocer cómo soy realmente pero a veces sí me pongo nerviosa y aquí voy a poner los chiles mi gente aquí me van conociendo un poquito soy una persona me pongo nerviosa no sé así soy y aquí se me van las cosas y todavía sí me pongo con nervios a la punta de los pies pero yo le yo le agradezco y le le pido una disculpa porque no me muestro porque sí me pongo muy nerviosa que siento que no sé mi gente pero a veces me siento comer y donde hay más personas me pongo nerviosa así pero poco a poquito me van agarrando la confianza y yo también poco a poquito voy agarrando su confianza mi gente espero le ofrezco un mil disculpas por no mostrarme cómo soy pero le agradezco mucho que me quieren conocer como le repito que soy morenita chaparrita ojos negros y pelos color negros mi cabello y así esa clase de persona así soy ese color soy mi gente pero no es porque no van a pensar o soy sangrona no nada de eso soy una persona muy humilde y también muy buena también para mí soy buena porque yo quiero compartirle este un poquito de mi guisado de estilo de mis abuelitas de mi mi gente de de antes le quiero compartir cómo ellos cocinaban porque me acuerdo de niña y nunca se me olvida su receta de mi familia ahora hoy que ya no se encuentran conmigo pero aquí está su receta y yo quiero compartirle un poquito con ustedes que hierve poquito y ya voy a poner la espinaca aquí ya voy a poner la de pasote y ya después que hierve poquito y ya voy a poner la espinaca y luego seguimos y ahorita regreso aquí ya le voy a poner la espinaca mi gente aquí ya se está hirviendo ya se hizo espesito así tiene que quedar este punto tiene que quedar esta sopita y aquí ya le voy a poner su espinaca ya va aquí cayendo directamente aquí va otro poquito ya le puse su chile su epazote su sal se llevó un poquito de un dientito de ajo un pedacito de cebolla y el frijol molido y aquí esta espinaca no le comenté que esta ya está lavada ya está lavada bien limpiecita ya como estoy sola pues le quería mostrarle todo junto porque si vamos paso por paso y no no se puede así paso por paso porque ya lo la veo como estoy solita lo vuelvo a repetir y no lo puedo hacer así con los dos manos nomás tengo una pues así así le quería compartirle esto un poco y así voy a comer este día muy rico muy delicioso la receta la comida de mis abuelitas ha de cuenta que aquí estuvo mi abuelita ayudándome preparando esto y ahora estoy muy feliz porque me voy a comer esto ella antes si comían así dicen ay vamos a comer pierna de guajolote o un rico caldo de pollo dicen y cuando yo llegaba asomaba las ollas y yo pensaba que si si es verdad que es un guajolote o un rico caldo de pollo y no era era esto entonces si me ponía feliz de todo modo porque está rico me ponía más feliz pero también como niño antes yo no comíamos tan seguido la carne y yo me emocionaba porque pensaba que si era carne me emocionaba y no por eso así va a quedar esto que hierva poquito y ya ya va a quedar aquí se llevó la sal de grano y sal blanca al estilo oaxaqueño allá en oaxaca venden la sal blanca aquí si es difícil un poquito difícil de conseguir esa sal pero si no tiene esa sal blanca pues ya pueden usar la sal de mesa sal fina sal de grano también está bien pero saben ahorita les voy a mostrar porque la sal blanca saben que como es la sal blanca como deja la verdurita lo deja más verde más verdecita como que si apenas está el mismo color cuando lo echas así apenas porque a veces con la sal de sal de grano se queda como medio cafecita más oscura y la sal blanca lo deja así por eso yo yo cocino sal blanca con el nopal con la verdura cuando como la verdura pues le echo poquito poquitito nomás sal blanca y casi todo el tiempo está verde la verdura verdecita pero si no lo quieren echar no lo echen si no hay pues no pueden mi gente no si no lo consiguen pues si no tienen también porque cuando se puede se puede yo también a veces cuando puedo encuentro y tengo y cuando no pues también hecho nomás sal del mar o sal sal fina ajá y también el frijol no es necesario si no tiene el metate porque no se tiene que preocupar por esto si no tiene el metate también se puede hacer la licuadora aquí ya puse la calientita aquí ya está y ahorita pues la voy a voltear que se macice poquito todavía le falta así la quería preparar porque con esta calientita voy a acompañar mi sopita esta rica sopita así la quería mostrar y ahorita pues le falta poquito todavía ahorita lo voy a voltear aquí ya la voy a voltear así va así va quedando mira qué bonito se infla esta tortillita esta rica tortillita y esta rica calientita las calientita las calientita me acuerdo de cuando fui niña así mis abuelitas echaban las calientitas y me me preparaban mi sopita y ahorita le voy a mostrar cómo cómo lo voy a hacer como tengo una sola mano pues ahorita así lo voy a dejar así quedó y ahorita me lo voy a llevar aquí ya me serví mi plato y como lo vuelvo a repetir que tengo una sola mano pues primero servir el plato y aquí ya pedacé la tortilla porque no puedo con sola mano no puedo mostrarle todo bien pero así me lo servía mi abuelita así hacían ellos así comían y yo así también lo voy a preparar así para que miren ustedes cómo se comen con esta rica sopita esta rica sopita se come así aquí voy a preparar mi tortillita está calientita así ellos lo comían y aquí lo voy a probar y aquí voy a acercar el plato para que lo puedan ver aquí está la hojita de espinaca aquí está y ahorita lo voy a saborear cómo está espero que que quede que quedó muy rico qué rico muy bueno muy bueno voy a poner otra cucharita porque está calientita así le voy a mostrar así está y aquí está la tortilla aquí va la tortilla ahora sí aquí va la rica sopita por eso le digo sopita de frijoles molido estilo de mis abuelitas mi gente espero que así lo preparen en su casita espero que les guste esta humilde receta que Dios los bendiga que Dios los colme de bendiciones que quiera que se encuentre donde me están viendo mi gente linda bonita me voy a despedir de ustedes muchas gracias por acompañarme cocinar esta comida esta deliciosa receta gracias mi gente bye bye